Buenas tardes, estimados seguidores de Laboroteca. Volvía de Albacete porque tenía un juicio esta mañana. He grabado un vídeo, os dejo el enlace en la descripción de este por si os interesa verlo. Y pasando por Almanza era prácticamente la hora de comer y digo voy a tomarme unas lentejas en este pueblo. Y ya de paso me pongo a grabar un vídeo aquí porque realmente se trata de un pueblo precioso con un contexto histórico formidable y así pues le doy un poco más de atractivo a mi canal. Y en efecto, en este vídeo voy a explicar la diferencia entre finiquito e indemnización, dos conceptos que frecuentemente confunden muchos trabajadores. Pero antes vamos con una breve introducción histórica. Corría el año 1707, durante la Guerra de Sucesión, cuando las tropas de Carlos de Austria perdieron la batalla de Almanza contra las tropas de Felipe V. Aquello supuso que Castilla ocupase el Reino de Valencia. Y también supuso la derogación de los cueros, que eran el conjunto de leyes que regían el Reino de Valencia hasta aquel año. Un punto de inflexión en el transcurso jurídico de nuestra comunidad, de la Comunidad Valenciana, que aún hoy en día algunos historiadores reivindican, puesto que la Comunidad Valenciana ha perdido algunas competencias que le hubiesen correspondido si hubiese mantenido su derecho propio. Y sin más preámbulo, vamos a ver la diferencia entre finiquito e indemnización. Si os gustan mis vídeos, suscribiros a mi canal de YouTube y así me ayudáis a continuar publicando. Pues en efecto, muchos trabajadores meten en el mismo saco finiquito e indemnización. Y eso no es correcto. Hay una diferencia importante entre ambos conceptos. El finiquito es la liquidación que se le hace a un trabajador cuando se extingue su relación laboral, sea cual sea la causa. Sea un despido, sea una extinción instada por el trabajador, una baja voluntaria, lo que sea. El trabajador siempre tiene derecho a cobrar su finiquito, que es el salario del último mes, las vacaciones no disfrutadas y la parte proporcional de pagas extraordinarias, salvo que las venga cobrando plorrateadas de forma mensual, en cuyo caso no le correspondería esa parte proporcional de pagas extra. La indemnización es otra cosa. La indemnización es una cantidad compensatoria por la extinción del contrato de trabajo, que se abona al trabajador en determinados casos, cuando el despido es declarado improcedente o aun cuando el despido es declarado procedente, pero se trata de un despido objetivo, que comporta una indemnización automática de 20 días de salario por año trabajado, o cuando se finaliza un contrato temporal, que comporta también automáticamente el pago de una indemnización de 12 días de salario por cada año trabajado en la empresa o parte proporcional si se ha trabajado menos de un año. La indemnización sí que es cierto que en ocasiones se incluye dentro del finiquito, cuando se trata de indemnizaciones por despido objetivo o indemnizaciones por fin de contrato temporal, pero en el caso de que el trabajador quiera una indemnización por despido improcedente, la empresa no está obligada a pagarla, así a priori, salvo que el trabajador impugne el despido y la reclame, y bien llega a un acuerdo con la empresa o bien se le reconozca por un juez. Pero así a primeras, la empresa no está obligada a incluir en el finiquito ninguna indemnización por despido improcedente. Esta indemnización, repito, tiene que reclamarla al trabajador, presentando una demanda impugnando el despido. Para simplificar, finiquito siempre corresponde al trabajador. ¿Indemnización por despido improcedente? Solo si el trabajador la reclama. En ocasiones, dentro del finiquito, se incluyen algunas indemnizaciones, como la de fin de contrato temporal o la de despido objetivo, porque son indemnizaciones automáticas, que no precisan ninguna demanda por parte del trabajador. Pero, si se trata de una indemnización por despido improcedente, el trabajador tendrá que impugnar el despido. La empresa nunca va a incluir una indemnización por despido improcedente en el finiquito, salvo que actúe erróneamente, porque hace 10 años sí que era posible, mediante la vía del despido exprés, pero esa posibilidad se derogó por el gobierno de Mariano Rajoy y actualmente no se incluyen indemnizaciones dentro de los finiquitos. Hay que impugnar para conseguir esa indemnización. Además, para el caso de algunas empresas, que es cierto que existen, que siguen actuando erróneamente e incluyen indemnizaciones dentro del finiquito, lo que acaban es perjudicando al trabajador porque tiene que tributar por esas indemnizaciones que en principio estarían exentas de ningún pago al fisco.